¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Al Aparato. Vamos a intentar pretender que eso que hay ahí de fondo no es un edredón puesto en el sofá en un domingo por la tarde donde ya se ha hecho oscuro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el San Juan hoy... ¡Apalco! 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 Mira, ¿qué quieres que te diga? Creo que está bien que, con tanto jetreo, con tanto trabajo, con tanto viaje, con tanta oficina mezclada con el entreno, con todo, es decir, ahí, en esta vida de estrés que solemos vivir en el día a día, haya un día donde uno diga ¡Yepa! Hoy este día es pa' mí, pa' pillarme mi libretilla y para hacer mis cosas, o con mis fantasmas, o con mis planificaciones, o con mis canciones, o con mis pelis, o con lo que sea. Y yo he aprovechado hoy para decir, venga va, ¿qué carreras hay para 2018 que ya estén confirmadas o más o menos confirmadas para compartirlas con todos vosotros? Deja el equipaje en la ribera, para verme, como quiero que me veas, lánzate al agua otra vez, aquí espero yo... Mira, esto que acabáis de ver ya es una primera pista, ¿eh? Recordadlo, keep it in mind, motherfuckers, que en breve os voy a remitir a esta pista. Vamos a hacer un juego, como hoy he estado todo el día aquí, pues con mis cosas y tal, y todavía no he entrenado, y tengo que salir a entrenar, intentaré que el vídeo sea corto. Viniendo del San Juan esto será falso porque hablo por los descosíos, pero el que adivine más carreras de las que voy a decir aquí, dejando el comentario aquí abajo, se sortea esto. ¿Qué es esto? Menos cabeza, más cabezón. No, menos cabeza, más corazón. El libro del San Juan, donde hay cien postales, pues tales como esta, tales como esta, tales como esta, y donde por detrás tienes aquí para escribir y o se la mandas a alguien para motivarle o te haces tú mismo tus recordatorios de pues esta, ¿eh? Mira, es jodido no conseguirlo, pero más jodido es no intentarlo. Bueno, pues, ¿qué significa? Significa que hay que ir a por ello y como mínimo darlo todo e intentarlo y luego ya veremos si lo conseguimos. Pues giras por detrás, ¿qué cosas he dejado a medias o no he intentado o no me las he creído lo suficiente? Pero me arden aquí, así que me lo escribo para recuperarlas y me lo planto en la nevera. O se lo mando a mi primo porque se dejó no sé qué a medias, ¿eh? ¿Os parece? Bueno, vale. Ah, por cierto, este libro tenéis hasta mañana, día 27, lunes a las 11 y 59, para pedirlo aquí abajo. Firmado y dedicado para que os llegue antes de Navidad. Señores, ¿empezamos con el juego? Venga, son algunas de las carreras que vienen para este 2018. ¿Dónde va a haber? Triatlón, bici de carretera, de montaña, carreras por etapas, carreras de correr, carreras de ultradistancia, retos personales, un par de retos solidarios muy, muy chulos y cosas que voy a hacer con amigos y con familia que me hacen muy feliz. ¿Vale? Venga, vamos a por la segunda pista. Un, dos, tres, un, dos, tres, probando micro. Bueno, listos. ¡Ep! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Un, aquí, San Juan al aparato, un poco acojonado. Y como no sé muy bien cómo afrontar este documental en la Patagonia, con ciento y pico kilómetros por delante, pues voy a empezar por presentarme. Me llamo Valentín San Juan, tengo 35 años, estoy un poco estropeado, y si hace cinco años, cuando pesaba, pues no sé, más o menos 20 kilos más que ahora, fumaba y bebía y no hacía deporte, alguien me lleva a decir que estaría, pues eso, un fin de semana, montado en un barco, antes de que amaneciera, en lugar de estar tomando copas en la Plaza Real, preparado para correr ciento y pico kilómetros en la Patagonia, le hubiera dicho que está completamente loco. Esta pista os va a confundir un poco. ¿Por qué? Básicamente porque os he enseñado dos vídeos, de momento, ¿vale? De estos dos vídeos que habéis visto sale una sola carrera. Esto quiere decir que habéis visto Transcumbres y habéis visto Ultrafjord. Vale. No es ninguna de las dos, aunque puede que a Transcumbres volvamos, ¿eh? Pero de estas dos carreras, tanto de dónde son, del país, de qué tipo de bici, imaginaos un mix y de ahí sale la primera carrera del año. ¿Adivináis cuál es? Venga, vamos a por otro. Vale. De esta que acabamos de enseñar, decir que es solo de un día y que está por confirmar, ¿vale? Entonces, esta es la segunda carrera. Y os digo como pista que de momento ya hemos enseñado dos deportes distintos. Venga, aquí abajo, ¿eh? Dejando a ver si se os ocurre. Vamos a por la tercera carrera del año. Etapas de 110 kilómetros, 2.500 de desnivel, 8 días seguidos, ¡ah, no! Los buenos lo hacen en 5 horas. ¡Va, chete! Y a ver cómo la baila. ¿No va así? ¡Barrit! ¡Barrit! ¡Es para aquí que te voy a poner a bailar! ¡Hostia, qué mal lo he hecho, ¿no? Lo tienes que hacer haciendo criadas. ¡Ah, hostia! ¿Qué estaba haciendo yo? Lo estaba haciendo así. ¡Ah, porque estaba bailando en el cargador! ¡Vale, espera, espera! ¡Espera, al revés! ¡Claro! ¿Había una candidata? ¿Cómo va? ¡No, espera, que lo hago bien! O sea, estoy viendo que nos echan. De esta tercera carrera hemos hablado bastante. Hasta ahora ya hemos enseñado dos deportes distintos en tres carreras. Vamos a enseñar un tercer deporte en algo muy largo, que ya ha hecho, que va a ser duro, que lo haré también con alguien que no conocéis, es decir, yo creo que imposible que adivinéis con quien lo voy a hacer, que va a ser algo muy divertido, muy motivador, muy duro, y que a muchos os servirá para decir, coño, si estos dos estropeados pueden, y cuando digo estropeados hablo de la persona que me acompañará y de mí mismo, yo también puedo. Antes de conocer lo que es la vida, flotando entre paredes de pladur humano, saborearás, olerás, tocarás, oirás, verás, será lo más cerca de entender la vida, que estarás jamás. Estoy ya pensando en todo lo que he contado hasta ahora y todo lo que me queda contar. Mira, escúchate. Esto es una chuleta, es el papel que tengo aquí abajo, que no quiero que veáis, pero donde tal. En esta solo voy a dar una pista musical, a ver si... Ya, lo sabréis todo el mundo, es algo, es volver a los orígenes, ¿eh? Vale, bueno, aquí abajo, aquí abajo. Esta está 100% por confirmar, por un tema de presupuesto, es decir, no sé si vamos a ser capaz de financiarlo porque es muy lejos, muchos días. Es como si dijéramos, una Madrid-Lisboa, pero en lo más jarto creo que existe en todo el mundo. Lo cierto es que creo que en Rusia existe una un poco más jarta, aún, pero eso ya llegará, ¿vale? Y me pone muy palote. Y, para acabar, dos cosas que ya he hecho. Por eso, una de ellas, que esta va a ser para acabar el año, creo que con quien la haga, y por lo que la hago, me va a hacer muy, muy feliz, tanto a mí como a la persona que venga conmigo. Creo que os gustará mucho que volvamos ahí, pero sobre todo es algo que os guste o no guste, es de aquí. 5 años después de haberlo hecho, 10 años después de que sucediera una cosa, pues creo que toca volver para ahí con, seguramente, la persona más especial que todavía me queda en este mundo. Venga, y la última, última, última. Dejo algunas por decir todavía, porque si no, coño, ya aún no hemos acabado el año y ya estemos diciendo todo el año que viene, pero sí que es verdad que dejaremos algunas sorpresas para que durante el año tal, algunas que hay por confirmar, otras que todavía no sabemos quizá ni que existen o que vamos a ir, ¿no? Pero la última, última, última es una carrera que voy a hacer con la misma persona con la que haremos esto de fin de año, con la que nos vamos haciéndolo a quitar una espina que tenemos clavada y que creo que lo vamos a sufrir, pero también a disfrutar muchísimo de corazón, de cabeza, de alma, de todo. O sea, creo que va a ser un año bonito, bonito. Aquí abajo, todos los comentarios para participar y entre todos los que participéis, un libro. Mañana mismo daremos el ganador, de menos cabeza, más corazón, con postales como estas y que, ah, ya sabéis, tenéis hasta mañana a las 12 de la noche, hasta el día 27 a las 23.59 para quien quiera pedirlo, en este link ahí aquí abajo, firmado y dedicado para que le llegue antes de navidades. ¿Vale? Familia, gracias por estar ahí y nos vemos mañana con más y si puede ser, mejor. ¡Venga! ¡A dónde duro a la semana! Familia de fictros, de pecadores.